Hola, vemos en este vídeo cómo mover un pack de Wordpress que tengamos instalado en la carpeta principal del hosting, normalmente publica HTML, a otra carpeta del hosting en el caso de que tengamos más de un sitio web y queramos tenerlos separados por carpetas con una cuestión visual y de funcionalidad para tener más control sobre los proyectos instalados y obtener una vista, por ejemplo, similar a esta, en la que accederíamos a la carpeta pública HTML y tendríamos las carpetas con los distintos sitios web que tengamos instalados, ya sean Wordpress, Joomla, PrestaShop u otros scripts, Moodle, de forma que desde public veamos cada carpeta separada, no veamos en public HTML algo parecido a esto, en el que veríamos las carpetas de otros sitios web y además una instalación de un Wordpress aquí en la carpeta principal del hosting. Esto, a algunos usuarios que optan por no contratar un hosting de revendedor, reseller, lo que hacen es contratar hosting de más espacio y alojar distintas webs para clientes finales. Claro, empiezan por instalar webs, normalmente siempre se empieza cuando se contrata un hosting por instalar la primera web y por defecto la primera web o la web que cargue con el dominio principal va a ir asociada a la carpeta pública HTML. Luego empiezan a incorporar nuevos proyectos y empiezan a instalar las webs en otras carpetas y se encuentran con que al final tienen una web principal en public HTML con archivos de la propia web y carpetas que corresponden a otras webs y que no corresponden a ninguna otra instalación, ya sea de Wordpress o de otra CMS. Si lo que se busca es tener una vista como esta y separados los proyectos web, pero que además la web que cargue desde el dominio principal que tengamos en nuestro hosting cargue el contenido alojado en una carpeta, lo que tenemos que hacer es mover los contenidos de la instalación de Wordpress que tengamos en public HTML a otra carpeta. Esto se puede hacer de dos formas, se puede hacer manualmente creando la carpeta de destino primero y luego moviendo los archivos, modificando las rutas, ya sea a nivel base de datos o en los archivos de configuración, en este caso en vpconfig si procede o bien de una manera un poquito más sencilla, algo más transparente o por lo menos más recomendada para usuarios que tengan un poquito de miedo o que no se gestionen todavía muy bien con el panel de hosting, con cpanel en este caso y con el administrador de archivos de cpanel, que es lo que estamos visualizando ahora en pantalla bueno, pues la opción es que como lo que van a mover a otra carpeta es un sitio desarrollado con Wordpress que mejor que utilizar el propio plugin Xcloner, por ejemplo se podría hacer con cualquier otro plugin destinado a copias de seguridad nosotros sobremos recomendar Xcloner por su facilidad de uso y bueno, tiene una potencia bastante importante a la hora de gestionar copias de seguridad pues eso, recomendamos que se pueda hacer con Xcloner de forma que durante el proceso no aceptemos al sitio web en producción que tengamos asociado al dominio principal e instalado en la carpeta que vemos aquí, en public.html y que solamente cuando ya verifiquemos que la web carga correctamente en la nueva ubicación o sea, desde la nueva carpeta y carga desde el dominio principal podamos eliminar la instalación que teníamos o que tenemos en public.html para pasar a tener una vista como esta, donde tendremos una carpeta más que será la que contenga la instalación de public.html o la del Wordpress que teníamos en public.html siempre antes de realizar este tipo de tareas la recomendación importante es realizar un respaldo es importante valorar que espacio tenemos ocupado en el hosting y que espacio nos queda disponible antes de realizar una copia de seguridad una forma rápida de hacer una copia de seguridad es a través de archivos, respaldos, en cPanel realizar un respaldo completo y una vez realizado el respaldo descargarlo a nuestro ordenador y borrarlo del hosting de manera que no nos ocupe espacio una vez realizada la copia de seguridad lo siguiente sería acceder al pack o a la instalación de Wordpress que queremos trasladar para realizar un backup en este caso la instalación de Wordpress que tenemos en public.html es un pack, un pack de web empresa que podemos verificar aquí en ficheros y tablas que está instalado en la carpeta public.html lo vemos aquí y este pack es el que queremos mover a otra carpeta la manera de hacerlo si yo cargo la URL del dominio me cargará la web en este caso la del pack Wordpress que tenga en public.html y que es la que yo quiero mover a otra carpeta lo que vamos a hacer en este caso es acceder al dashboard de esta instalación una vez en el dashboard lo siguiente es verificar si tenemos el plugin xcloner si no habría que instalarlo y acceder al plugin para realizar una copia de seguridad es un proceso muy sencillo y bastante rápido para realizar este backup con xcloner tenemos que tener presente que posiblemente si tenemos más de un sitio web si realizamos la copia de seguridad de una instalación que está en la carpeta public.html lo más probable es que arrastremos en dicha copia de seguridad las carpetas de otras instalaciones generando un archivo de copia de seguridad muy grande y no es lo que queremos porque para eso ya habíamos hecho un respaldo anteriormente desde cpanel archivos respaldos para respaldar todas las carpetas de public.html o si tuviésemos algún problema en el proceso bien, en este caso solo nos interesa hacer una copia de seguridad de la web Wordpress que está en public.html para lo cual hay que ir a generar backup y filtrar aquellas carpetas que no queramos que sean respaldadas en el caso de la base de datos si, se mantiene tal cual con todas las tablas luego en la pestaña files options es donde tenemos que desactivar las carpetas que no queremos que sean respaldadas en este caso todas aquellas que no guarden relación con la instalación de Wordpress en public.html o sea, la carpeta Administrator si es de esta instalación porque la carpeta que xcloner utiliza para guardar las copias de seguridad y luego las carpetas wp-admin, wp-content y wp-include son carpetas de esta instalación de Wordpress junto con sus correspondientes archivos. bien, estas que hemos seleccionado van a ser excluidas de la copia de seguridad porque de lo contrario se sumarían al archivo de copia de seguridad el archivo pesaría muchísimo y no se cumpliría el objetivo que queremos porque cuando lo restaurásemos restauraríamos no solo la web de public.html sino además todas estas carpetas con sus correspondientes contenidos probablemente nos quedaríamos sin espacio en el hosting dependiendo del hosting que tengamos contratado y del peso de las webs y la cantidad de webs bien, excluidos las carpetas o directorios que no queremos que se respalden hacemos clic en continuar para que solo se genere el respaldo de la instalación de Wordpress que tenemos en public.html un indicador de que solamente estamos respaldando esta instalación de Wordpress sería el tamaño estimado vemos que dice que es de unos 56 megas que es un peso adecuado y correcto para una web Wordpress si aquí viésemos 300, 500 megas, 800 megas, 1 giga tendríamos que plantearnos si realmente esta web pesa tanto y si no hemos arrastrado alguna carpeta en el proceso de respaldo que no se corresponda con esta instalación de ahí la importancia de en la pantalla anterior a la copia de seguridad filtrar para excluir aquellas carpetas que no se correspondan a nuestra instalación de Wordpress a respaldar bien, una vez que se ha realizado el backup podemos cerrar esta ventana y irnos a Actions, Ver Backups nos tenemos que descargar a nuestro ordenador el archivo resultante de la copia de seguridad esto en el caso de que no tengamos muy claro cómo realizar otras tareas para obtener este archivo en la carpeta deseada la manera más rápida sería seleccionar aquí en el icono del disco y descargar el archivo a nuestro ordenador guardaríamos este archivo en nuestro ordenador otra opción sería desde el panel de hosting tendremos una carpeta llamada Administrator en Public HTML importante porque es la instalación de Wordpress de Public HTML que vamos a mover bueno, pues dentro de esta carpeta Administrator Backups está el archivo de la copia de seguridad yo puedo coger este archivo y hacer clic en mover archivo o copiar archivo como yo estoy bajando el archivo a través de de la descarga de Xcloner es decir, he seleccionado esta opción y me lo estoy descargando al ordenador si lo muevo, esa descarga me daría un error en caso de que no haya optado por descargarlo desde aquí el archivo para luego tener que volverlo a subir al hosting lo cual, bueno, pues no tiene sentido y sobre todo nos ahorramos tiempo y el tiempo siempre es importante bueno, la otra opción es coger dicho archivo y o bien copiarlo o bien moverlo en este caso vamos a optar por mover el archivo pero para poder mover este archivo a la carpeta donde vamos a destinar la instalación tenemos que asegurarnos primero de que la carpeta existe si no creásemos la carpeta primero y tratásemos de mover el archivo lo que obtendríamos sería un archivo llamado el nombre que hayamos puesto en la carpeta .zip en la carpeta public.html y no es lo que queremos porque lo que queremos es mover este archivo de copia para restaurarlo bien para ello primero tenemos que crear la carpeta de destino en este caso vamos a crear desde la opción nuevo directorio una carpeta llamada Pandora que es la carpeta que va a contener la instalación de WordPress que ahora mismo tenemos todavía en public.html de forma que quede independizada en una nueva carpeta pero que siga siendo accesible desde el dominio principal bien ya tenemos la carpeta Pandora vacía con lo cual podemos proceder a mover el archivo de la copia de seguridad volvemos a acceder a la carpeta Administrator Backups que es la carpeta donde Xcloner guarda las copias de seguridad de la instalación que nos ocupa en este caso de la que tenemos en public.html seleccionamos el archivo y hacemos clic en mover archivo nos va a preguntar el destino el destino es Pandora public.html Pandora hacemos clic en mover archivo el archivo desaparece de la carpeta de Backup subimos a la carpeta principal public.html accedemos a la carpeta Pandora y vemos aquí el archivo de copia de seguridad bien para restaurar una instalación una copia de seguridad de una instalación hecha con Xcloner también necesitamos los archivos de Xcloner que nos permiten restaurar una copia de seguridad y que nos encontramos en la carpeta de la instalación de Wordpress donde hayamos hecho la copia de seguridad con Xcloner bueno pues en esta carpeta tenemos en VPContent Plugins y dentro de la carpeta Xcloner Backup and Restore tenemos dentro de la carpeta Restore los archivos que necesitamos que son TAR PHP y Xcloner PHP estos archivos para no descargarlos a nuestro ordenador podríamos decir que nos los copie en la carpeta destino como ya sabemos como se llama borramos toda la ruta esta de aquí ponemos Pandora y lo que le estamos diciendo es que el archivo este de aquí y el archivo este de aquí o sea si TAR PHP y Xcloner PHP que están en esta ruta nos los copia la carpeta Pandora hacemos clic en copiar archivos nos vamos a Public HTML accedemos a la carpeta Pandora y ya tenemos el archivo de la copia de seguridad más los dos archivos que nos permiten restaurar esta copia de seguridad lo siguiente que queremos es restaurar y para poder restaurar esta instalación sin tocar la instalación que está en Public HTML que es esta que tenemos aquí que estamos accediendo al dashboard de lo contrario no podríamos usarla si la hubiésemos eliminado una vez hecho la copia de seguridad la tenemos activa y en producción ¿para qué? para que los visitantes que están realizando una visita a esta página no se vean afectados lo ideal sería realizar esta tarea en un horario en el que no haya visitas por la noche por ejemplo en caso de que eso no sea posible lo recomendado sería poner la web en modo mantenimiento tenéis en el blog de WebEmpresa un artículo que explica cómo activar el modo mantenimiento en WordPress que es realmente lo ideal porque se pone la web en mantenimiento se evita con eso que los usuarios visiten la página se generen comentarios hits y demás o sea se visitan artículos publicados y que esta información luego en la web que movemos a la otra carpeta a la carpeta Pandora en este caso no tendría esa información nueva porque esas visitas se habrían estado produciendo durante el tiempo que estamos tardando en restaurar la web en la carpeta Pandora entonces para evitar que se produzcan visitas no cuesta nada no está de más cerrar o sea poner el modo mantenimiento la web realizar la copia de seguridad o realizar primero la copia de seguridad que lleva su ratito un minuto dos minutos cinco minutos depende de lo que pese vuestra web poner la web en modo mantenimiento y a partir de ahí realizar toda la tarea que hemos hecho que es mover el archivo de la copia de seguridad a la carpeta de destino en este caso la carpeta Pandora y copiar los archivos tar.php y xcloner.php a la carpeta Pandora para poder ahora crear una base de datos y restaurar la instalación de Wordpress que tenemos en public.html para que pase a ser la que tengamos en public.html Pandora y podamos luego eliminar la instalación de public.html A continuación y como parte del proceso lo ideal es y lo recomendado crear una nueva base de datos para no entorpecer ni reutilizar la base de datos de la instalación que ya tenemos entonces desde MySQL bases de datos en el panel de hosting cpanel crearíamos una base de datos nueva por ejemplo también nos viene bien este proceso porque pasaríamos a denominar la base de datos con el nombre de la misma carpeta por ejemplo que ya tiene la instalación de forma que si tenemos muchas bases de datos simplemente por el nombre de la base de datos ya sabemos a qué instalación corresponde no tenemos que hacer malabares evitando el archivo wp-config o configuration.php si es de Joomla o config.html en prestasor por ejemplo para saber cuál es la base de datos los datos de la base de datos que creemos tenemos que anotarlos porque luego nos van a hacer falta ya sea la contraseña como el usuario de base de datos y el nombre de la base de datos le damos los permisos al usuario para que pueda escribir en esa base de datos ya tenemos la base de datos creada con los permisos correspondientes lo siguiente sería lanzar la instalación que tenemos en Pandora pasamos el nombre de la base de datos usuario y el nombre de la base de datos como ya digo la contraseña de la base de datos y ejecutamos la instalación en este caso la restauración de la copia de seguridad que hicimos anteriormente una vez se han restaurado los archivos procedemos a restaurar también la base de datos de la copia de Xclone y finalizada la importación de la base de datos que como veis ha sido instantánea podemos ver si la web que hemos trasladado a la carpeta pública HTML Pandora funciona de momento funciona con normalidad y carga correctamente bien lo siguiente y habiéndonos cerciorado de que la web carga correctamente en la nueva carpeta donde la hemos ubicado lo siguiente sería desinstalar la web que tenemos en public.html recargamos la carpeta Pandora para deshacernos del archivo de la copia de seguridad para que no ocupe espacio y deshacernos del archivo tar.php y xcloner.php ya tenemos la web instalada en la carpeta public.html Pandora y ahora podemos eliminar la instalación que está en public.html si esta instalación la hemos hecho a mano o la hemos traído de otro hosting tendríamos que seleccionar los archivos de la instalación exceptuando el archivo htaccess que lo tendríamos que excluir para que no se elimine o sea no seleccionar y obviamente no olvidarnos de la carpeta administrator o si hemos instalado este WordPress desde el panel de hosting de cpanel de web empresa podríamos desinstalarlo desde software servicios packs web empresa mis aplicaciones buscaríamos el pack concreto que teníamos instalado en public.html que es este de aquí Pandora el cual podemos eliminar seleccionando el checkbox haríamos clic aquí en la opción desinstalar y desinstalaríamos el pack que tenemos actualmente en la carpeta public.html pero claro si desinstalamos el pack desde esta opción ¿qué sucede? que dejaremos de ver el acceso desde cpanel mis aplicaciones en pack web empresa mis aplicaciones ya no veremos la instalación de este pack el pack estará operativo en la carpeta Pandora donde lo hemos trasladado pero desde mis aplicaciones en packs web empresa dejaremos de ver esto con lo cual la opción que podría ser para quienes quieran mantener el acceso del pack desde aquí que no tiene otra utilidad más que la de informar que hay un pack que tienes unos datos de acceso que archivos implican esta instalación poco más o sea no es una información que implique que si eliminamos el pack desde esta funcionalidad perdamos funcionalidades en el pack de wordpress instalado o la instalación de wordpress instalada ni nada por el estilo sencillamente es una cuestión visual dejamos de ver el acceso del pack desde el panel de hosting pack web empresa mis aplicaciones por lo que si lo queremos mantener la opción puede ser la de eliminar los archivos que habíamos visto anteriormente incluida la carpeta administrator puesto que es la carpeta que acepta a xcloner para esta instalación de public.html y los eliminaríamos manualmente incluida la base de datos lógicamente para poder eliminar la base de datos tenemos que saber cuál es la base de datos afectada y eso lo sabemos editando el archivo wp-config este archivo para la instalación que tenemos en public.html es el que nos va a indicar el nombre de la base de datos entre otras cosas vemos que el nombre de la base de datos es pp1 y el usuario es pp1 y podríamos eliminarlos en este caso tendríamos que irnos al panel de hosting a inicio a bases de datos localizar el usuario pp1 para ello vamos a filtrar para poder ver todos los registros de usuarios de bases de datos o de bases de datos podemos localizar aquí abajo el usuario este de aquí y podríamos eliminarlo una vez eliminado el usuario de la base de datos podremos eliminar la base de datos la base de datos pp1 que ya no tiene usuario asociado por eso esto aparece en blanco y la eliminamos todavía no hemos borrado los archivos de wordpress que teníamos en public.html solo hemos borrado el usuario y la base de datos de esta instalación de tal forma que si ahora intentamos cargar la web que teníamos en public.html nos va a dar un error de que no puede conectar con la base de datos sin embargo si cargamos la web que hemos movido o trasladado a Pandora a la carpeta Pandora vemos que esta web si carga correctamente con lo cual esto es otra forma más de verificar que efectivamente la web ha quedado correctamente trasladada a la carpeta Pandora ya hemos borrado la base de datos con lo cual lo siguiente es borrar los archivos seleccionamos los archivos de la instalación deseleccionamos el archivo htaccess porque lo queremos conservar y seleccionamos el archivo administrator porque ese archivo se corresponde al xcloner de esta instalación hacemos clic en borrar nos pide confirmación y ya está borrado editamos el archivo htaccess posteriormente veremos como se edita para personalizarlo para que tenga un comportamiento global puesto que ya no afecta a la web que tenemos ahora movida a la carpeta Pandora que es donde ahora tenemos la web que antes teníamos publica html y con esto queda concluida la parte de traslado de la web de la carpeta publica html a la carpeta Pandora hemos visto que ya la hemos movido que podemos acceder a la web desde la nueva url es decir desde el nombre del dominio pero añadiendo la carpeta Pandora y ahora nos va a quedar solamente apuntar el dominio principal a la carpeta Pandora para que no tengamos que escribir el nombre del dominio más la ruta del nombre de la carpeta es decir por ejemplo midominio.com barra Pandora no lo que queremos es acceder a la instalación que tenemos aquí en Pandora simplemente escribiendo midominio.com es decir el dominio que sea de forma transparente para antes de realizar este paso voy a completar lo que estaba explicando sobre los packs instalados desde Instalatron o desde el apartado Software Servicios Packs Web Empresa recordemos que indicamos anteriormente que podíamos eliminar Pandora desde aquí seleccionándolo y haciendo clic en desinstalar pero si queremos conservar este acceso al pack lo que podemos hacer es editarlo para que apunte a la nueva ruta y eso lo tenemos que hacer aquí en ficheros y tablas tenemos que indicarle que ahora esta instalación se ha movido a otra carpeta y aquí donde dice ubicación URL le decimos Pandora y guardamos los cambios si nos falla podríamos indicar en un ticket al departamento de soporte de Web Empresa el error que nos devuelve cuando queremos cambiar la ruta para que un administrador de sistemas nos lo corrija esto en el caso de que queramos mantener visualmente este acceso con los datos de esta instalación que no tiene ninguna otra utilidad que no sea simplemente la de informarnos que tenemos este pack instalado con los datos de acceso de usuario y contraseña los datos de la base de datos y que afecta a los archivos y carpetas correspondientes que ahora no figuran porque no podemos cambiar la ruta y en este caso quería mostraros el error para que veáis que podéis copiar esta información incluida la ruta para informar a soporte en un ticket que intentáis cambiar la ruta de la web que habéis movido a una carpeta y os devuelve un error pegáis el error y el administrador de sistemas correspondientes que atienda vuestra consulta podrá indicaros la solución o él en este caso será quien aplique la solución visto este pequeño detalle que no afecta la funcionalidad de la web que como digo va a estar operativa la nueva carpeta lo siguiente y último es apuntar el dominio a la carpeta Pandora ¿cómo realizamos esto? primero vamos a editar el archivo htaccess de la carpeta pública htmail por si tiene contenidos estrictos de wordpress eliminarlos lo editamos con el editor de código y podemos eliminar esta llamada porque en public html ahora mismo no hay ninguna instalación de wordpress y lo que vamos a hacer es insertar el código que os voy a mostrar a continuación y que está en el artículo que acompaña a este vídeo indicado este código lo vamos a pegar al principio del archivo htaccess es posible que el archivo htaccess contenga más información por ejemplo de otras instalaciones o si tenéis redirecciones pues aparecerían también aquí en este archivo bueno pues el código que yo os estoy indicando debe de ir siempre al principio del archivo htaccess de public html importante no va en el archivo htaccess de la carpeta Pandora va en el archivo htaccess de public html donde le vamos a pasar los códigos de redireccionamiento para que vaya a la carpeta Pandora pero que lo haga de forma transparente e interpretando que esa web alojada en esa carpeta es como si estuviese en la carpeta principal en public html para ello le pasaríamos aquí en tu dominio el nombre del dominio y en su directorio el nombre de la carpeta en este caso Pandora y en tu dominio el nombre del dominio o la url desde la que accedemos a la web sin el protocolo HTTP importante bien ya le hemos indicado el dominio le hemos indicado la ruta de la carpeta y con estos cambios podemos guardar el archivo htaccess con esto ya comenzaríamos a redireccionar pero ahora vamos a redireccionar de forma transparente para lo cual también tenemos que hacer cambios en el archivo htaccess de la instalación que tenemos en la carpeta Pandora accedemos a la carpeta Pandora editamos el archivo htaccess en principio vemos que tenemos un archivo htaccess normal y corriente de Wordpress con lo cual en principio va a ser correcto porque lo que vamos a hacer es apuntar el dominio principal en caso de que accediésemos a través de una URL temporal y el dominio principal todavía no apuntase podríamos indicar aquí el nombre de la carpeta siendo Pandora y aquí abajo lo mismo en este caso no lo vamos a indicar porque vamos a utilizar el dominio principal por lo cual simplemente os muestro que es importante que verifiquéis que en el archivo htaccess de la carpeta Pandora se encuentran los archivos de htaccess por defecto de Wordpress lo que tenemos que editar a continuación es el archivo wp-config para añadir los defines del nombre del dominio tenemos aquí unos defines temporales que vamos a modificar eliminando el nombre de la carpeta de forma que cuando llamemos al dominio principal cargue la web que está en la carpeta Pandora tal cual guardamos los cambios y ahora verificamos si llamando desde el dominio principal para la web carga correctamente os extraigo la pestaña aquí para que veáis la ruta ahora mismo estamos en la ruta Pandora si yo borro la ruta Pandora para que cargue desde el dominio lo que sería el dominio principal vemos que el pack carga se mantiene en la ruta y cualquier enlace al que accedamos mostrará la página pero desde la URL del dominio sin añadirnos la ruta de la carpeta en este caso Pandora vemos que la navegación es transparente se muestra siempre el dominio con el complemento del apartado en el que nos encontremos pero siempre de forma transparente vayamos al apartado que vayamos de la página visualizaremos la web con normalidad si por casualidad algún enlace siguiese mostrando la ruta de la carpeta o algún error habría que revisar si algún enlace lo hemos generado manualmente o algún gadget que cargue algún elemento una imagen o algo de repente no carga habría que revisar que no tenga la ruta o que tenga algún fallo en la URL que haga que no cargue lo normal es que cargue correctamente puesto que la web en sí no ha sufrido ningún cambio lo que es bueno porque no va a afectar al posicionamiento ni a la funcionalidad de la página simplemente hemos cogido la página que teníamos la web Wordpress que teníamos en publica HTML la hemos movido en una carpeta en este caso la carpeta Pandora que cuelga de publica HTML y luego hemos apuntado el dominio principal con unos códigos que hemos visto por un lado en el htaccess de la carpeta publica HTML que os voy a mostrar de nuevo con estos códigos lo que hemos hecho ha sido indicarle que el dominio principal ahora va a cargar los contenidos de una carpeta en este caso de la carpeta Pandora hemos añadido las rutas mediante de fines en el archivo wp-config PHP de Wordpress de la instalación de la carpeta Pandora ya que en publica no existe ya ninguna instalación hemos cotejado que el archivo htaccess de la instalación de la carpeta Pandora sea el correcto y por último simplemente hemos verificado que la web carga ya correctamente desde la URL del dominio a pesar de tener la instalación ahora en una carpeta y por último podemos cotejar que ahora en publica html vemos solo carpetas ya no vemos ninguna instalación de Wordpress ahora la instalación que teníamos en publica está en esta carpeta y el resto de instalaciones de otras webs en este caso Joomla o PrestaShop por ejemplo bueno pues están también en carpetas lo cual para usuarios que administren varias webs propias o de clientes suyos pues el visual a la hora de acceder a public html les va a permitir bueno con una simple vista de esta imagen del administrador de archivos ver las webs que tienen instaladas sin cometer errores de visualización o de eliminación de archivos etc por ejemplo un error muy típico a la hora de mover una web a otra carpeta es no modificar la ruta de subida de imágenes la ruta de upload vemos que aquí se está creando una carpeta que se llama vpcontact upload y que está guardando una serie de imágenes esta carpeta en realidad corresponde a la instalación de Pandora pero como la ruta de upload es incorrecta pues Pandora al ejecutar la web o sea la web para navegar por la web está generando de nuevo una carpeta vpcontact y habrá que modificar la ruta en este caso desde phpmyadmin es una forma rápida de hacerlo editando la base de datos que hemos creado de esta nueva instalación que es Pandora la localizamos por aquí localizando la tabla options dentro de options le decimos que nos muestre todos los registros una vez que nos vamos a todos los registros la forma más rápida es hacer un control F buscar la carpeta upload editarla y corregir la ruta vemos que aquí hace referencia a public.html vpcontact upload y ahora tiene que hacer referencia a public.html Pandora vpcontact upload guardamos los cambios la nueva ruta ha quedado reflejada la vemos aquí y ahora lo único que tenemos que hacer es desde el administrador de archivos del panel de hosting eliminamos la carpeta vpcontent volvemos a navegar por la web y no debería de volver a crearse dicha carpeta hemos navegado por la web y si volvemos a recargar la carpeta public.html vemos que ya no se crea la carpeta vpcontent de esta forma ha quedado correctamente trasladada a la web de public.html a la carpeta Pandora el usuario accederá de forma transparente siempre a la web nuestra a través del dominio principal de nuestro sitio web y habremos completado el proceso sin que se produzcan errores en el mismo sin perder o afectar al posicionamiento y por supuesto pudiendo tener las carpetas organizadas a nuestro gusto con todas las instalaciones y cada instalación en una carpeta diferente yo espero que este vídeo os sea de utilidad y nos vemos en próximos vídeos un nitro 22 22 22 21 22 24 22 24 22 23 28